¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya nos invitaron? ¿Ya estamos? ¿Qué pasa? 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 ¿De dónde va a venir el financiamiento para las tablets? ¿No? ¿No va a venir de la universidad? ¿Y no va a venir del sector público ni del gobierno? ¿Va a venir el sector privado? Que pasa, entonces ¿Cómo es lo que yo leю? Úna fase, que está en una escuela ¡Nombre! 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 Bueno, nos encontramos queanicionen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.